¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y te olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Sabrosura! Murmullos que van llegando De lejos por la vereda Trayendo en ellos la queja De un alma que va llorando Murmullos que van llegando De lejos por la vereda De un alma que va llorando Murmullos del corazón Con penas van desclamando Díganle que estoy rezando Por esta vieja ilusión Por esta vieja ilusión Vuelve Por favor, querida mía Vuelve Dale a mi alma la alegría Vuelve Por favor, querida mía Vuelve Porque saben que te quiero Porque saben que me quieres Te separan de mi lado Te aconsejan que me dejes Porque saben que te quiero Porque saben que me quieres Te separan de mi lado Te aconsejan que me dejes Para ver si la distancia Se que te olvide Pero es imposible Porque nuestro juramento Es incantable Y eso no lo saben Porque creen que si te esconden Tú vas a olvidarme Porque creen que al no mirarte Yo también te olvido Que es un amor que nació Desde que éramos niños Para tenerlos los dos Cuando fuéramos grandes Me duele mucho Contraria a tus padres ¡Adiós! 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 Bonito cuando un hombre Sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos De lo más querido Pero cuando uno ve Que todo esto se va muriendo Verdad que una vez Desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón Y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente En este buen cariño Creyendo que en todo momento Es correr contigo Alejandra María La hija de la mía Qué linda es Allá donde se oculta el sol Un pico al mar Que al tardecer Cumple la cita una vez más Y una vez más Te esperaré Eres muy linda Trigueñita Y eres tan bella Mi Trigueña No sé si de tus besos O de tu sinceridad Que me fascina Y es tan divina Mi Trigueñita Es una de las siete maravillas Es una de las siete maravillas Ay, dime cariñito ¿Qué tal esos días? Dime que te parece un siglo Que has ido a misa Espero que así Adiós Adiós En cuestiones del amor Yo no sé por qué razón Las penas Nos obligan a cantar Y a llevar en la expresión De un canto sentimental La queda Si existe felicidad Si existe felicidad Nunca aflora la canción Que quiero Felicidad Y penas Yo vendo Pero felicidad Siempre brindo Y de las penas Es mi adueño Es mi adueño Por eso con razón Siempre opino Vendiendo penas El corazón Es un mal consellero Felicidad y penas Tengo yo Y a ninguna Te obligo Para el doctor Domingo Rodríguez En Barranquilla Porque no te tengo Mi vida Es que estoy así Porque no te tengo Ay mi vida Yo no soy feliz Si me ven llorando Juro que es por ti Si no te decides Mi negra ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay mi reina ¿Qué será de mí? Vale ¿Qué será de mí? No te 22 O te vemos ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro lloviento La de temple de señora y talla de mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis santos Esa por la que me muero, esa es la de mis santos José Vázquez, qué lindo es querer así Para la linda, a la linda serrante ¿Qué tienes que cuando no estás parece que falta un pedazo de mí? ¿Qué sientes que cuando yo estoy pareces tenerme muy dentro de ti? ¿Qué hago si cuando tú estás la sangre me bulle, tú lo notarás? Se me pone muy corto el aliento Y tus besos me saben a cielo Es muy lindo el amor que me das Ay amor, ay amor, mi pedazo de cielo Ay amor, ay amor, yo siento que te quiero Oye, Luis Fernando Santo, mi amigo Te metiste en mí Como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal Como la sombra que besa las olas sin herir su piel Poquito a poco llenas de mi ser Siento confianza, no deseo cambiar Poquito a poco llenas de mi ser Siento confianza, no deseo cambiar En cada gota, en cada gota de sangre que tengo Cabalga un recuerdo Cada recuerdo motivo sincero pa' quererte más En todos sitios de mi cuerpo siento que algo de ti llevo Aquí estoy de nuevo en tu ventana Aunque sé muy bien que no saldrás Aquí estoy de nuevo en tu ventana Aunque sé muy bien que no saldrás Conmigo llegó la madrugada La que siempre me acompaña cuando te vengo a cantar Conmigo llegó la madrugada La que siempre me acompaña cuando te vengo a cantar Y la luna que me está mirando Me dice que ya no insista más Sin embargo yo sigo cantando Yo sé que estás escuchando aunque no quieras contestar Sin embargo yo sigo cantando Yo sé que estás escuchando aunque no quieras contestar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me haunté de pueblo Porque soy de la provincia Donde no existe malicia para dar amor Hoy revisé las cosas mías Vi una carta emborrador La que nunca contestó Consideré mi dolor Y así llorando a mares Me enamoré Me enamoré Hasta que andé en un baile Todo mi amor Le declaré Y así llorando a mares Me enamoré Me enamoré Hasta que andé en un baile Todo mi amor Le declaré Entonces yo me puse a meditar Buscando la canción Que nos caía Los dos me daban serenata Y ella ni se asomaba Mientras yo andaba en chón Y ella ni se asomaba Mientras yo andaba en chón Para ti Beatriz Velázquez Hoy me siento confundido Que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos Que nuestro amor quedara terminado Sin embargo no he podido No tengo fuerzas No te he olvidado Vivo soñando contigo Con tu presencia Aquí a mi lado Vivo soñando contigo Con tu presencia Aquí a mi lado Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprendas Que estás aquí dentro Y no ha habido manera Cuya es mi vida Mi reina linda He venido a motivarte Otra vez mi dulce amor No he cesado No he cesado ni un instante Él le venca en mi nación Adorarte en mi consignas Te lo juro ante mi Dios Solo que Dios lo impida Que llegue ante su altar Que acabé con mi vida Que me den tus besos Sabores frescos Sabores frescos del mar Para poderme inspirar Con sentimiento Con sentimiento En estas montañas No hay caracoles del mar Ni mi playita Ni mi playita de allá De arenas blancas De arenas blancas Bésame en silencio Como la brisa de los pueblitos Y entre los pinares Rebolotean los pajaritos Sonríe la vegetación Por lo que han visto Sonríe la vegetación Por lo que han visto Hay copitos de pinos Que son adornos Del sacro monte Póngale sabrosura Pollo y rango Que me deja Julio Mijer Tóquenme un porro cumbé Vamos a visitar El currimbe Y al compa El Rafael José Que me deja Julio Mijer Tóquenme un porro cumbé Vamos a visitar El currimbe Y al compa El Rafael José Porque vamos A parrandear Con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar En la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar En la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Cartagena Pa' la casa de Ramón Pa' formar un parrandón Quepa, juepa, juepaje Pa' formar un parrandón Me mandó a llamar la negra y de Pa' formar un parrandón Wey, wey, al huepaje Pa' formar un parrandón Wey, wey, al huepaje Pa' formar un parrandón Y con ustedes El sabor del pollo, hija Y que va Pa' formar un parrandón Nunca pensé, nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo De enamorarme y no conoce el amor Nunca pensé, nunca pensé Que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo De enamorarme y no conoce el amor Desde ese momento siento que por ti soy El hombre que ha vuelto a sembrar una ilusión Mujer del silencio no te diga quién soy Que te diga el tiempo que te hable de mi amor Que yo, por tus ojos tu don de hablar Manchaste mis canciones de amor Inundaste mi nombre en razón Pa' ser tu adorador Pa' ser tu adorador Mi vida Mi vida Hoy se ha roto un juramento porque yo pensaba De que yo era un chupaflor Que no creía en amor Que no me enamoraba Y hoy se ha roto un juramento pienso yo Porque solo por sus ojos miro yo Y esta es mucha vaina rara Que me levanto a la medianoche Salgo corriendo a buscarla Como pretexto pa' verla entonces Le doy una serenata Como pretexto pa' verla entonces Le doy una serenata Ay, porque tiene un no sé qué Que encanta Que hasta dicen que encontré Mi coco Y es negar del Dios Cesar Sus aguas Y entonces por qué ocultarlo ¿Qué quiere decir cristiano? Hombre de Cristo Si no estoy enamorado Es que Alona no ha llorado Le andró y el mundo lo ha visto Las olas llegan a las playas y se van Y yo no puedo morenita hermosa Dentro de poco tú serás mi esposa Eres la luz que iluminó mi vida En todo y bien con toda su rosa fina No me arrepiento de jurarlo en vano Si hoy de verdad me siento enamorado Por día de Dios que yo te necesito ¿Qué me hago yo si me echas al olvido?